Entusiasta, pero caprichoso también. Muchas veces cuando estábamos reunidos, como hoy, pues de repente se levantaba y decía ¡Ya no me queréis! ¡Me voy! Y se iba. Y entonces Conchita y yo íbamos detrás de él por todo el pueblo, pero no lo encontrábamos. Y cuando ya nos cansábamos y nos volvíamos, de repente aparecía muerto de la risa a abrazarnos y a darnos un beso. Y es que Federico necesitaba sentirse querido. Quien no ha conocido a Federico y conoce solo su obra, tiene solo una pequeña versión de lo que era él. Pero en realidad la obra de Federico es un débil intrasunto al lado de lo que era. Él era mucho más que su obra. Él era un espectáculo. Jorge Guillén decía que estando con Federico no hacía ni siquiera, no hacía Federico. Esto realmente es verdad porque Federico era arrebatador. Arrebatador de divertido, de genial, de mentiroso. Y con un piano delante era ya invencible. Esa es. Gracias. 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 Gracias.